Les invito a recordar en el relato del curso que ha terminado y a buscar después del mismo durante el curso que comienza, esos hechos extraordinarios que muchas veces, sin pedirlos, se nos presentan como regalos personales. Ha quedado fijada la nueva estructura con las siguientes facultades. Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Experimentales y Escuela Politécnica Superior. El colegio mayor cumplió 10 años el curso pasado. Ya hace un año se escuchaba el amable ruido de las máquinas preparando los cimientos del hoy, si ya, rector, magnífico centro deportivo Francisco de Vitorio. Yo creo que los estudiantes son un poco como los deportistas olímpicos. Se preparan durante cuatro años para después poder darlo todo en sus respectivas disciplinas. Apostemos por el símil deportivo. Tenemos por delante cuatro años para preparar a los hombres y mujeres que van a representar el futuro de nuestro país. Cuando ganas un premio te sientes muy bien porque de alguna manera todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todas las horas que has echado, se ven de alguna manera recompensadas. A ver si podemos intentar acercar un poco el deporte rey, un poco también a personas que tienen menos accesibilidad a él y que puedan, como cualquier persona normal, jugar al fútbol y desarrollarse profesionalmente y disfrutar del deporte que es para lo que estamos. Este comienzo de curso, en realidad cada día de la vida, es un papel en blanco nuevo que nos espera retándonos para que escribamos. De nuestra actitud, de nuestra mirada, de nuestra ilusión, depende lo que ahí escribamos. Y nosotros, a su vez, dependemos de la ayuda de Dios que invocamos en este día y que me permite declarar inaugurado este curso 2016-2017. Gracias. Gracias.